a su esposo, por ejemplo, hágale un detalle. Tú vas a cocinar en este juego, ¿no? Yo le voy a cocinar hoy a mi esposo. Perfecto, muy bien. Entonces, mi querida Rosa, Elena mañana nos contará si le gustó o no. Claro. Yo sé que le va a gustar. El menú que le va a preparar el día de hoy. Y hablando de menú, vamos a darle paso a José Luis, porque está listo con la autora Reina Ruiz. Vamos a hablar de esos alimentos que nos van a ayudar, que nos van a hacer sonreír, que nos van a motivar a no estar todos así. Mi querida José Luis, dele. Vamos, entonces. Vamos, se creen. Gracias, chicas. Y aquí tengo una flor para otra flor, la doctora Reina de Rubio. Aprecia el olor de esa flor, de esa rosa, que con mucho cariño se la voy a dar a usted, Elena. Muchísimas gracias, felicidades para todos. Es importante, el detalle hace que ya mi cerebro libere neurotransmisor. De entrada. De entrada, porque me trae felicidad. La estima, el cariño hacia todos, permite que libere la serotonina, que es un neurotransmisor hormona que me da felicidad, me da gusto, me genera y regula el apetito, pero también me aumenta el ánimo de abrazar a la persona. Ay, qué linda, mi querida doctora. O sea que si yo doy un presente inmediatamente, yo estoy activando absolutamente todo, serotonina para arriba. Así es, porque no existe el alimento afrodisiaco. No existe. Es un decir, es un mito. Lo que existe es la mente, el presente, el deseo, que yo quiera dar al otro que está, o a la otra persona que estará dormido. Ya, y más adelante tenemos presentes que ha traído la doctora, para los chicos, y también para el saxito y para nosotros. Bueno, y en eso, para ayudar a la mente, ¿qué es lo que tenemos acá también? Primero, cuando uno, en este día especial, aunque debe ser todos los días, todos los días, sí. Inyectarle alegría, inyectarle el deseo de que esa pareja o esa persona me ama, me quiere, ya está incitando al día para que durante todo el trayecto esboce sonrisa. Ay, qué lindo. Que hasta que llegue en la noche, la cenita, la vuela. O sea, preparando el camino, dirá, y sechito. Preparar el camino, porque la serotonina trae otra vez o citocina, que es el placer, el enamoramiento. ¿Y dónde está esto? Está en los alimentos, está, como ustedes ven, en el aguacate, en el chocolate amargo, en el maca. Ahora, hay un estudio del maca. ¿Qué es el maca, doctora? El maca es una semilla de la cordillera de los Andes, donde que todo su valor biológico estimula todo lo que son hormonas, especialmente órganos femeninos y masculinos. Ah, mire usted, no lo sabía. Aumenta la testosterona, aumenta el estrógeno. Y usted, por ejemplo, en la mañana, en la mañana o a media mañana, en cualquier momento, aquí que usé yogur con alto valor biológico nutritivo, porque todo alimento que me da energía tiene proteína, tiene tritófano. Entonces, aquí está el yogur griego. Dice que la proteína es espectacular también. Así es, el yogur griego con fresas. Las fresas son que atraen, que se acerca a la boca, que le coquetea a la persona. Entonces, aquí está. Es muy visual, muy, no sé, como muy romántica la proteína. Hay chocolate, he colocado aquí polvito de chocolate y yo puedo agregar, si es que es mujer, maca para el hombre. ¡Wow! Aquí un poquito. Ahí está Marcelita, está atenta, Marcelita. Y si es hombre, maca para la mujer. Oiga, entonces yo la puedo conseguir así en ese estado, así en polvo. Aquí lo venden en el mercado, ahí tenemos la funda y lo que va a activar la atracción sexual. Así es, que pasa por un proceso de semilla y luego lo ponen en polvo. Esto es una forma de atraer alimentos a que mi cerebro libere la feniletilamina, que es la atracción, el enamoramiento. De acuerdo. Tenemos en el desayuno el pan integral, dos claras de huevo con una yema, puesto pimiento, puede poner cualquier vegetal que tenga color, antioxidante. Son alimentos que depuran, que limpian, que atraen a todas las vitaminas. Oiga, doctora, y entonces si me pego, entonces usted dice esas almejas o esas... Perfecto, son todo lo que es marisco, especialmente ostras, salmón, camarón. Una ostra con champán. Pero que venga una ostra con perla, como está ahí, ¿no? Ya está ahí una vez el regalito. Claro. Entonces esto va a estimular las perohormonas, va a aumentar las perohormonas, va a aumentar el deleite, el placere. No es que ese día ya está todo como robo y al otro día nada. Este es un proceso. Ah, ya. Entonces aquí tenemos todas las legumbres. Y las ostras se las puede conseguir, ¿no? Se las puede conseguir. El caviar, que es un poquito caro, pero si no tiene caviar, un pescadito, un salmón, camarón, en forma de ceviche, en forma de sudadito, lo que quiera. Yo tenía un amigo, un amigo me contó, ¿no? Hace mucho, hace mucho tiempo, que tenía problemas y él era zapallo. Dice, este zapallo te va a ayudar, dice, hermano. Todo lo amarillo, todo lo amarillo. ¿En serio? ¿Qué hace lo amarillo? ¡Barcelona! Tiene antioxidantes, tiene quercetina. La quercetina es limpia, depura el organismo. Todo lo que es aceite de oliva, chocolate amargo, todo lo que tenga omega 3, va a limpiar las arterias, va a tener un organismo saludable y eso va a favorecer a que esa persona esté con ánimo. Oye, a todos lo tiene atento, ¿ah? Entonces, a todos lo tiene atento ahora para matar. Escúcheme, entonces el zapallo también, todo lo que es amarillo. Todo amarillo. Banano, zapallo. Y que le ponga usted nueces y que le ponga usted almendra, son estimulantes. Puede poner ginseng, puede poner jengibre, que son alimentos térmicos, que estimulan, que activan, que les da energía. Yo le digo, levántate, Lázaro. Levántate, Lázaro. Levántate y anda, muchacho. Vamos, oiga, eso. Entonces, eso es lo que pasa. Y usted lo acompaña bien bonito. Eso también tiene que ser algo, algo bueno, una estrategia buena, ¿no? Para que se pueda ver lindo. No se llama alimentos afrodisíacos. Entonces, uno, que elaboras esos detalles, la mente, el detallito. Yo no le puse en una taza, le puse en una copa el agua aromática. Ya cambia totalmente, ¿no? En vez de un vaso plástico, le puse el jugo de... En cartón, toma. En cartón. Entonces, vitamina C, vitamina D, antioxidantes. Alivian a ese burrito que lo dice. Es un caballo que está que relinche y relinche y relinche. Pero siempre el detalle. El detalle en todo es lo que va a estimular las endorfinas, las hormonas masculinas, femeninas. Y los alimentos todos los días van a ayudar a ello. Oiga, el chocolate tiene que ser... Amargo. El 70% le da más calidad de grasa poliinsaturada y le permite ayudar a su cerebro a que sea activo, feliz. Y que tenga lo que usted anhela para el momento adecuado. ¡Eso! ¡Allá te voy! Tercera largada. ¡Vama la pacha y todo! Bueno, voy a... ¿Me puede permitir degustar esto para...? Por supuesto. Para... Si me lo permito, un ratito. Para ir preparando el camino. Así es. Como hace Isaacsito, dice, todos los días. Pero siempre el detalle, el regalito. Oiga, nosotros tenemos un regalito, productora, si me lo permite. ¡Cámaras los muchachos! Tenemos... ¡Venga, chicas! ¡Venga, venga! Este... ¡Venga! Isaacsito también. Isaacsito, ven que tenemos un regalito aquí que ha traído la doctora para ustedes también para que liberen endorfinas, etcétera... ¿Cómo es? Oxitocina. Como dice Emiliana, hechos por detalles. ¡Ay, qué lindo! Hechos por jabones, hechos por mí, con cariño. ¡No! ¡Y ustedes jabones! Para que le dean su esposa. Gracias. Pero tengo algo... ¡Hay un especial para Isaacsito! ¡Hay un especial para Isaacsito! ¿Por qué dice que... Atención, que lo abra, que lo abra, que lo abra. No me diga que mi amiga le mandó desayunos. ¡Mira! ¡Oye! 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 ¡Música de suspenso! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! Esto fue lo que me dice porque acá está pasionando, ¿ah? Y abajo... O sea, a más del desayuno, los detalles, la vela... ¿Qué es? Este es el día en que usted tiene que decirle algo. ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Isaacsito! ¡Apura, apura! ¡Muy bien, sí! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es de verdad? ¿El anillo para cuándo? ¡Oh! ¡Ya está! ¡Usted! ¡Muy bien! O sea, que con ese de aquí... Usted enamora a su pareja con un desayuno rico y le da el detallito. ¡Cásate conmigo! ¡Santo Dios! ¡Ey! ¡Bien! ¡Santo Dios! ¡Felicidades, Isaacsito! ¡Bien! 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 ¡Felicidades, Isaacsito! ¡Qué bien! ¿Qué dice al respecto, Isaacsito? ¡Mira, Isaacsito! ¡Ya tienes aquí! ¡Está rojito! Este... O sea, ya, ya... ¡No, está roja cuando llegó de campo! ¡Correcto! Gracias, mi querida y estimada doctora de Reina de Rubio. Una corretadera. Agua aromática, fruto rojo. Ahí está. Usted me ha ganado la carrera, ¿eh? ¡Bien! ¡La experiencia! ¡Por Dios! Oiga, pero ya no estamos hablando de toda esa temática de amor, de... No llores, no llores. ¡Me iba a llorar, ¿eh? ¡Está nervioso! Quiero contarles que seguimos hablando de esos planes bonitos, de detalles y económicos. Por eso podemos también hacer un plan de películas. Eso claro. Películas automáticas. ¿Qué opciones hay? Vamos a verlas. Con un camión. Vamos. ¿Qué dice producción? Muchísimas gracias, mi querida doctora. Gracias por la presente. Gracias. Gracias. Producción, usted decida. Vamos. Vamos con la película. Que se digan el amor.